Establecemos este contacto en directo para conocer las declaraciones ofrecidas por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, desde la sede del Ministerio Público. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público en su constante lucha, en esta coyuntura que el pueblo de Venezuela y el Estado venezolano de manera unida y las instituciones democráticas hemos venido adelantando para controlar, para en medio de lo que ha significado una de las pandemias más terribles que ha conocido la humanidad, para demostrarle al mundo que a pesar de las sanciones brutales, a pesar de los bloqueos, a pesar del asedio que ha vivido este país a partir prácticamente del año 99, a la llegada del presidente Hugo Chávez al mando del Estado venezolano y que se recrudeció a partir de la llegada del presidente Nicolás Maduro en el año 2013, donde Venezuela ha vivido siete largos años de bloqueos, sanciones, en contra del pueblo de Venezuela, en contra de la adquisición de alimentos, de medicina, que se ha materializado con el bloqueo de cuentas, en una cifra que acaba de anunciar el Estado venezolano hace muy poco, de casi cinco mil millones de dólares que han impedido la compra de alimentos, de medicinas, y sin embargo, a pesar de ello, si hacemos, y me voy a permitir hacer una muy breve comparación, un resumen muy, muy, vamos a decirlo así, estricto, de cómo ha sido el comportamiento, a pesar de lo que he señalado, que ha significado un crimen de lesa humanidad, que el gobierno de los Estados Unidos de América, en medio de esta pandemia, no solamente haya mantenido las sanciones, sino que haya hecho caso omiso inclusive a lo que hayan dicho, o lo que han pedido voceros de Naciones Unidas, senadores de los Estados Unidos de América inclusive, intelectuales, la propia Unión Europea, las Naciones Unidas, de levantar las sanciones en contra de nuestro país, que son sanciones contra nuestro pueblo, para tratar de hacer lo mejor de todos nosotros en medio de esta pandemia conocida como el COVID-19. A pesar de ello, Venezuela ha tenido un control de lo que ha significado esta crisis de salud pública mundial. A la fecha del día de ayer, teníamos el conocimiento de 227 contagiados, voy a hablar porque aumentó un poco esa cifra, producto de la irresponsabilidad de la gobernación del Estado de Nueva Esparta y de una academia de béisbol vinculada, de alguna manera, a la gobernación del Estado de Nueva Esparta, en la réplica del contagio del COVID-19. Y de ellos, debo destacar, de estos 227 contagiados, 113 ya se han recuperado y la cifra de fallecidos se ha mantenido en 9. Lamentablemente, nuestras condolencias a los familiares de los mismos. El otro lado de la moneda, vemos Estados Unidos de América, lamentamos esta tragedia, esto sí es una crisis humanitaria, lamentable, que afecta a sectores vulnerables de los Estados Unidos de América. 723.729 contagiados, de los cuales 37.841 ya han fallecido y la cifra cada vez aumenta de manera terrible y exponencial ante la mirada inerte, ante la mirada inerme, totalmente indiferente del gobierno de los Estados Unidos de América, solamente preocupados, entre comillas, de cómo masacrar al pueblo de Venezuela, aumentando las sanciones y las llamadas presiones, para que un usurpador ficticio del poder pueda asaltarlo de manera impune, cosa que no va a ocurrir, pero vemos esta tragedia. Brasil, que también ha servido de cómplice en estos planes contra Venezuela, 36.599 contagiados, de los cuales 2.347 han fallecido. Colombia, 3.439 contagiados, 153 fallecidos. Pero lamentamos esto que pasa en estos países donde incluso han hecho caso omiso de las directrices que ha dado la Organización Mundial de la Salud, han querido mantener la economía abierta por encima de la salud pública, por encima del derecho humano a la salud, cosa que, en contrario, ha mantenido el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que es priorizar la salud pública, priorizar el derecho humano a la salud de los venezolanos. Y un caso realmente escandaloso en Ecuador, casi todos los países del llamado cartel de Lima, naufragando en esta crisis de salud pública, porque sus gobiernos han atendido más al capital neoliberal que al derecho humano a la salud. Solamente un propio vocero del gobierno de Ecuador, ha dicho que en la provincia donde la capital es Guayaquil, del 1 al 15 de abril, ese vocero gubernamental calcula 5.700 fallecidos por el COVID-19. Incluso hemos visto en las calles cómo han quemado cadáveres, etc. Y Venezuela, pues, a quienes no han querido, y aquí voy directamente a hablar muy brevemente del caso de la Esparta, no han querido entender que esto es un tema muy delicado, que debe atenderse de manera, vamos a decirlo así, de Estado, como lo ha liderado, como lo ha solicitado el presidente de la República y la Comisión Presidencial. Hemos visto en las últimas horas, y queremos informar, que el día de hoy, apenas hace unos minutos, a escasas horas de la tarde del día de hoy, el Ministerio ha imputado a los involucrados en el caso del contagio múltiple ocurrido en el Estado Nueva Esparta, en una academia de béisbol. Brevemente detallo lo ocurrido. El pasado 13 de marzo, el ciudadano Roberto Alejandro Valis ingresó al país de República Dominicana a Maiketía sin acudir a ningún centro de salud a fin de realizarse la prueba de despistaje para el COVID-19. Luego, el 14 de marzo, ingresaron 5 adolescentes también desde República Dominicana, quienes pertenecen a la misma academia, y a quienes tampoco les realizaron ninguna prueba de despistaje. Tamaña irresponsabilidad en medio de ya una situación conocida como es el contagio del COVID-19. Entre el adulto y los adolescentes había dos contagiados y todos fueron encontrados el 15 de abril dentro de la academia conviviendo con otras 57 personas, violentando la cuarentena social y el estado de alarma que decretó el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y por lo tanto, y en consecuencia de esa irresponsabilidad, fueron contagiadas otras 18 personas más para un total de 20 solamente en dicha academia deportiva. Además, se determinó que un epidemiólogo de la gobernación del estado de Nueva Esparta visitó la academia los días 22 de marzo y 6 de abril y dio autorización para que la academia siguiera funcionando. ¿Con cuál fin? Con el fin, yo diría prácticamente convicto y confeso de lesionar, de contagiar, de replicar esta muy dura enfermedad a los menores allí presentes. Por lo tanto, el Ministerio Público el día de hoy en una audiencia de presentación realizada ante el Tribunal Segundo de Control a través del fiscal noveno del Ministerio Público en materia de protección de niños, niñas y adolescentes imputó a los ciudadanos Roberto Valis, director de la Academia de Béisbol a Roberto Alejandro Valis, gerente general a José Luis Rodríguez, entrenador a María Esparragosa, médico de la Academia por los delitos de comisión por omisión de lesiones gravísimas en grado de continuidad y negativa de suministrar información sobre el Estado de Salud de las víctimas al Estado Mayor de Salud en virtud del decreto presidencial con motivo de la propagación del virus COVID-19. Adicionalmente, a Carmen Hernández, epidemiólogo y encargada de coordinación epidemiológica regional del Estado Nueva Esparta, se le imputó el artículo 54 de la Ley Orgánica de Seguridad Nacional por incumplir con la obligación que tiene como funcionario público de suministrar los datos e información al Estado Mayor de Salud que se conformó muy especialmente para tratar esta pandemia. todas estas precalificaciones que realizó el Ministerio Público fueron acordados por dicho tribunal entre las cuales, obviamente, quedó ya para sí la privativa de libertad solicitada por el Ministerio Público contra estos cinco involucrados. Hay que entender que hay una ley orgánica para la defensa de los niños, niñas y adolescentes y esto, la comisión por omisión de proteger a los menores de edad es, obviamente, un delito grave que nosotros hemos precalificado e imputado en los términos que establece la ley. Y aprovecho ya para terminar a hacer un llamado a quienes todavía consideran o creen que pueden burlar como también ocurrió recientemente, por cierto en una empresa de seguridad de una muy conocida marca destruidora de alimentos donde prácticamente por la irresponsabilidad de esa directiva contagiaron a los escoltas porque no toman pareciera que el derecho humano de sus subordinados no importa. Nosotros vamos a tomar estas medidas como la hemos hecho el día de hoy para hacer justicia y prevenir que la gente que desea obviamente estar en su casa, en salud y pueda mantenerse así no sea contagiada por irresponsables como estos que, repito, violentan un decreto presidencial que se ha instituido para salvaguardar la salud pública del pueblo de Venezuela. Muchas gracias.